Música 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 Yo creo que se que lo puedo, que puedo enfadar en silencio Yo digo, tío wey te vas a ir y dice, ah sí espérame Y ya, ya nos íbamos, pero wey, sí va, pero muerto wey Yo sé Qué chistoso wey, siempre nos ofrecen a nosotros los que dan Y nosotros nunca somos los que dan No puto Cargando también, pero tío ¿Sococan preparado? ¡No te vas a ir! ¡A ver con una u otra! ¡Mínimo que sea con celos! ¿Se nota que los pinches zapatos quisieron volar? ¿Para qué haces como 4 razas de zapatos porque los pinches se tienen así de adelante? No me voy a salir, no me estás chingando, hazte tío, ya me boté. Primero y diez, tigres de Bengala, la gota de Riyamba 25. Formación y... ...debajo del centro, le entregan al HALF y por el centro de la edición. ...debajo del centro de la edición. Para verlo... ...debajo de que había el tío de ahí. ¡Hola! ¡Hola! Segundo, por tu niña. A ver, aguanté. Ahora, por el lado izquierdo. Ahorita, pero no es de lado. 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 Ya, no es de lado. Sí, sí, sí. Ya, por ahí la edición. Cuarta oportunidad, tigres de Bengala entregar el balón. Para coger turno a la ofensiva para el equipo de Candelos Albuajes. La segunda oportunidad y es por avanzar para carneros. Los oficiales, vamos a ver, falso arranque en contra de carneros, 5 para atrás. El tiempo fuera. El h ASMR tiene una�ng Oye, el hilo de llevarse osc miserable. ¡Ay! Ahí la, la, la le está dado en su trabajo. La gente se levanta. Pero ya no se nos sanó, pero ya está. Hacerme un carron todo. Ya no se levanta el juez. Así es. Así es. ¡Como nos fue en un ¡estás mi cabrón! Nos está en un ¡estás poca de puente! ¡Como nos paramos! ¡Han de impedido! ¡¡¡Ey! ¡¡¡Ey! ¡¡¡Ey!!! ¡Ahh! ¡No! 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 Y es que hace poco que estábamos jugando en esta temporada, y estábamos jugando en la segunda final, y no en otra. Y... ¡No! Y colinos a entregar el balón, sin castigo posiblemente ilegal. ¡No! ¿Se acólo? Y después sí estábue pasando... ¡Ey! ¡Mamá, no tengo que estar aguantando! ¡A la playa! ¡Ay! ¡Esta cabrón! ¡Ya! ¡Dulce! ¡No! 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 y lo gala wey y lo gala wey llevamos el botón y el aumento de la cadena y entregar el balón y el equipo de vengal y el 10, carneros estas que sello, que tienen este balón y si empieza 19 de cuando Oye puede tomar una de las piezas Si, ¿no? Nada mas a la mesa te vas a dejar, te vas a permitir Pues pa que por ejemplo jugarlo así Si, no? No, pero el cuerpo es así No, 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 no voy a sacar Este, el mamito Coco de nuez de horchata de limón De limón de coco A ver, que tal, estamos jugando arena wey Cuando veo ese wey que se quita el casco No, es que nosotros así lo jugamos Ay no, es un principio que me hubieras dicho No mames uno Delega salmos Y luego por la misma edad ¿Cuánto se va a mover? Vene a mí Y luego fíjate allá Ah no, pero Es, así te lo marca Pero es hombre interno con un hombre externo De nada No digas mamar Carneros en pase Interceptado Viene la devolución por parte de los tígeres Quiero apreciarme la cortina del bloqueo Ya devuelve hasta la llave a 40 del campo de carneros Primer intercambio de la tarde Y en este momento Finaliza el primer cuarto Victoria para Empate a cero entre carneros Y tígeres Primero y diez tígeres de bengala Inicia el segundo cuarto Por el centro Se deja ir aquí el corredor Está sacando Alrededor de nueve yardas Segunda y una Por el centro Y es primero y diez para Tigres Primero y diez tígeres de bengala En formación Y ahí hay contacto en la línea A ver si se puede Opsay en contra de Picolinos Primera y cinco para Tigres Y otra vez Silbatazo de los oficiales Tiempo fuera Y otra vez Y otra vez Primera oportunidad Loquea ¿Por qué no le di yo traigo yo? ¿Por qué no le di yo traigo yo? ¿Por qué no le di yo traigo yo? ¿Dónde dejas el perro? Hasta al paso Allá porque la primera Está bien De aquel lado al paso A ver Es un grounding Así que es pérdida de down Tengo que buscar una receta Tercero punto Tumino de largo Pase Interceptado En dos tiempos Se queda con el balón Viene la revolución Por parte de carneros Toma la banda Para que se arme el bloqueo Sigue las piernas Y ya Finalmente Lo sacan Primero y diez carneros Se quita el contacto Hasta la yarda 15 Primero y diez carneros Pase completo Renotación Vamos por la conversión Viene carneros Por la conversión Información T HALF Y entra a la zona de anotación Marcador Carneros ocho Tigres de bengala Cero puntos Segundo Cuarto Segundo Hay ocho Tigres Cuarto Fue el corredor Tercero y cuatro 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 Tenemos pañuelo El camarillo, el señor Andalucos, el señor Andalucos, el señor Andalucos, el señor Andalucos, el señor Andalucos. Tiempo de fe, un castigo a la defensa por el 10 Tigres. El 10 Tigres, con el enfoque de desbalada. El objetivo más bien, para que no se den la vuelta. Este es un día. El 3x2, cae muy chingón, güey. El segundo y 10. Creo que era el Toño, güey. Leto. El primer delante de la marca del primero y 10. El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. El golada. El segundo. Tiempo fuera de los terneros. Tiempo fuera de los terneros. Tiempo fuera de los terneros. Tiempo fuera de la alineación. Tiempo fuera de los terneros. Tiempo fuera de los terneros. Tiempo fuera de los terneros. y a entregar el balón cuando el referee hace el aviso de los dos minutos primero y diez y colinos segunda oportunidad primero y veinte tenemos un Oxide contra los Tigres de Bengala la coincidencia de colores la coincidencia de colores y nos vamos al descanso del medio tiempo 8 a 0 carneros sobre tigres de bengala inicia la segunda mitad primero y 10 carneros con un acarreo por el centro de la línea ahí queda un jugador lesionado por parte de carneros y tenemos tiempo en el terreno para atención médica en cuenta por carrer el equipo de carneros y no hay mucho tercera y cuatro va a ser completo ahí zafa la primera taclada pero vamos a ver adelante de la marca del primero y 10 pero tenemos pañuelo en la línea su nombre inelegible en contra de carneros y faul personal va a tomar el de mayor yardaje en contra de carneros tercero y largo incompleto en cuarta oportunidad de entregar el balón carneros primero y 10 tigres ya pasa nada 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 interceptado quedó muy corto el balón en la revolución revolución va que va ya está ya está ya está anotación La palamina no te pesa porque no es cachable. O sea, el receptor está así, todo eso. ¿Después de la intercepción? Sí. Están trabajando en el trofeo. ¿Esto es ofría? No, ya. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. El ángel de corteada. Sí, sí, sí. Ya, ya les vas a terminar de equiparlo al último cuarto. No juegues. 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 Vamos. Sí, sí. Los carneros de recarga para los que se vieron campeones. Y conseguí un espectáculo. Órale, ya de un pincho boludo. Pero, ¿dónde estaban? De Palafocas, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y yo diciendo, Pedro, si uno que está muy chavo, ya no puede. Estaba muy chavo, estaba más entero. Ahí, ahí alguien tiene que sacrificarse al chavo. Sí. No, y luego, luego vive este. Está en campo, en la cara. Y no saben, eso es el que volteó. Y luego que está en el receptor, güey. Sí. No, güey. ¡Naack! ¡Naack! ¡Hola, PlayStation! ¡Naack! Como que quisiera que la muera se le estirara. ¿A qué? ¿Qué pedo, güey? Tiempo fuera, tigres. Un huevo, güey. ¡Ya! ¡Buenos días, gallo! Anotación de carneros, 14 a 0. El marcador y vamos por la conversión. Intento de conversión. El pase es incompleto. Primero y diez, tigres. Tí, tigres. Tí, 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 tí. Por dentro. Tí, tí. Tiempo fuera, tígres de bengala. ¡Gracias! Termina el tercer cuarto, victoria para Carneros Salvajes 14 a 0 sobre Tigres de Bengala Primero y 10 Carneros Inicia el cuarto cuarto Y le entregan al corredor por el centro Gira y no lo pueden detener Sigue moviendo las piernas Le doy una palmada en la espalda Pero ya les recorrí Unas 26, 27 yardas en este acarreo Lesionado y aquí viene el referee Institución ilegal en contra de Carneros Primera y 15 Para hacer castigo Información T abierta Se va a quedar a una yarda en la línea original de golpeo Segunda oportunidad Segunda y once Activa Ahí viene el Corredor se va a escapar Y anotación Y anotación Que se va a quedar a una yarda en contra de Carneros Que se va a quedar a una yarda en contra de Carneros Primero y 10 Tigres Primera y cinco 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 Primera y cinco